hola amigas y amigos nos acaba de llegar esta computadora portátil el modelo de la computadora es la hp 14dk 1514 la y hoy vamos a hacer el unboxing pero antes les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de youtube nos encuentran con myplace bolivia y también los invitamos a que suscriban a nuestra fanpage nos encuentran con myplace bolivia es un catálogo de productos donde pueden encontrar todos los modelos de computador portátil que tenemos en gama básica como el que vamos a hacer el unboxing ahora en las marcas hp asus del acer y lenovo tenemos también computador de escritorio la sony 1 y también computador con pantalla táctil los invitamos a que se suscriban a nuestra fanpage y pueden ver todo el catálogo de productos que tenemos bueno amigas y amigos les voy a hacer la presentación de este producto es la hp 14dk 1514 la como ustedes pueden ver todos los vídeos que hacemos son en vivo y sin cortes y sin sin cortes y sin pausas todos los equipos que vendemos son cajas selladas nosotros no vendemos equipos usados ni acondicionados una ventaja de este equipo que podemos ver aquí en la caja que este equipo viene con una funda de neofrenos reversible un mouse inalámbrico hp y unos audífonos originales bueno amigas y amigos déjenme contar un poco de este producto esto es la hp 14dk 1514 la viene con un procesador md atlom la 3050 es decir que este este procesador es un procesador de cuatro núcleos el equivalente a un corey 3 de décima generación con frecuencia base de 2.3 y con turbo te levanta hasta 3.2 gigahertz viene con 5 megas en memoria caché viene con una unidad de disco de estado sólido de 128 gigas pero se puede aumentar el disco de estado sólido de 128 a 256 a 512 y hasta un tera el almacenamiento también viene con una memoria sound ddr4 de 4 gigas que también se puede aumentar a 8 16 24 máximo hasta 32 gigas este equipo es súper bonito no viene con el lector quemador de dvd es decir no viene con unidad óptica pero viene con una licencia original de windows 11 y también viene con microsoft 365 original en español para para utilizarlo para utilizarlo por un año gratis viene con una pantalla de 14 pulgadas de 220 nits de alto brillo y como les decía ahora vamos a proceder a abrir vamos a hacer el unboxing como les decía viene con el microsoft 365 en español para un año vamos a proceder a abrirlo y vamos a ver qué es lo que viene según las especificaciones que tenemos este equipo es un equipo en color dorado con plateado que lo vamos a ver porque esta es la primera que estamos haciendo el unboxing de este modelo nos acaba de llegar y solamente nos han llegado muy pocas unidades vamos a ver qué es lo que viene dentro de la caja aquí podemos ver el estuche de neofreno vamos a sacarlo el estuche de su bolsita aquí está vamos a ver de qué color es el estuchito aquí está aquí podemos ver un estuche muy bonito con un sello de hp en gomita y aquí viene sus bolsitos para ingresar no bueno muy bonito el estuche lo mejor que es como dice sin gas sin gastar súper gratis este equipo este detalle en la computadora aquí podemos ver también que viene vamos a sacar los audífonos de su bolsita este es un equipo ideal como para los chicos de colegio miren aquí unas gomitas para cambiarle a los audífonos vienen así este es el audífono en color negrito aquí está audífono y micrófono para hacer las videollamadas virtuales ahí está su conector y estos son los audífonos vamos a proceder a sacar el mouse inalámbrico qué tal será el mouse estos son algunos llegados que vienen con el equipo el equipo está súper económico solamente en 320 dólares ahí está aquí podemos ver que viene el conector sus baterías y este es el mouse inalámbrico la marca hp vamos a tratar de buscarlo mejor si es el mouse hp-200 inalámbrico y vamos a proceder ahora a sacar la bolsa de garantía y el manual de estos internos de la bolsa como ustedes ven aquí viene la guía de inicio rápido donde nos indica con qué viene el equipo ahí está cómo iniciar por primera vez las instrucciones de configuración aquí vemos la garantía de soporte técnico de HP en todo el mundo es decir que este equipo viene con una garantía en todo el mundo cuando tú viajas a Perú, Brasil, Argentina, Chile tú tienes garantía de este equipo en cualquier parte del mundo incluso si es que te vas a Estados Unidos vamos a sacar el equipo de la caja vamos a ver el cargador vamos a ver el cargador aquí está según el cargador según lo que vemos podemos ver el cargador que tipo de que tipo de ahí está es un cargador de 45 watts en color punta azul con la punta delgada en color azul ahí está es decir que la batería de este equipo te dura aproximadamente 4 horas a 3 horas y media en alto rendimiento y en el uso de batería te da hasta 6 horas y media a 7 horas y media vamos a abrirlo como les decía este equipo viene en un color dorado dorado tipo plateado es un equipo ideal como para los chicos de colegio para las clases virtuales porque es un equipo que es el procesador del equivalente en color y 3 de décima generación viene con 4 gigas de memoria SAM y 128 un disco de Estados Unidos aquí vemos el toma aire las patitas en color en color cafecito y si lo damos la vuelta aquí vemos el equipito que es en un color doradito un color muy bonito del equipo que vamos a poder abrir la tapita aquí vemos que es una pantalla de alto vídeo de 14 pulgadas y aquí vemos el procesador de ATLON SILVER que este equipo es un procesador de 4 núcleos con frecuencia base de 2.3 y con turbo te levanta hasta 3.2 viene con 5 megas de memoria caché 4 gigas de memoria RAM su tarjeta de video dedicada es la AMD Radeon la Radeon graphics de 512 megas aquí podemos ver el teclado es un teclado en español es decir que lleva la D3N tiene también el teclado multimedia dos parlantes en la parte de arriba esta parte como ustedes pueden ver es de tipo doradita y el teclado es en color plateado aquí vemos el botón encendido y los puertos a este lado podemos ver que viene un puerto USB 3.1 tipo C el puerto Kennington para el cable de seguridad aquí también podemos ver que viene con los leds el equipo es super planito y al otro lado vamos a ver cuantos puertos USB 3.1 tienen este otro lado viene con el jack del audífono y micrófono para las videollamadas para este tipo de dispositivo aquí está el jack y también podemos ver que viene con dos puertos USB 3.1 tipo C perdón tipo A y el HDMI también tiene esto para un cable desde el RJ45 para tener internet por medio de un cable en caso de que no tengas wifi en tu casa y aquí podemos ver que viene la alimentación bueno amigas y amigos espero que les haya gustado este equipo está super económico han llegado muy pocas unidades y les invitamos a que pasen por la oficina y se lleven el equipo estamos ubicados en la avenida Oquén o esquina Bolívar en el edificio La Joya en el primer piso de la oficina M7 una vez más invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube nos encuentran con MyPace Bolivia y también que se suscriban a nuestra fanpage y estamos por decir a los 15 mil suscriptores y les invitamos a que pasen por la oficina y se lleven este equipo antes de que se termine gracias y hasta una próxima oportunidad